No podríamos ni deberíamos permitir que un ser humano se convirtiese en un engranaje más de una máquina en la cual se ha optado por, cuando falles, cambiarlo por otra. Para defender lo público, todos los trabajadores nos tenemos que movilizar por la defensa, no solo de nuestros derechos laborales y nuestro puesto de trabajo, sino también lo que significa lo público para la sociedad. El beneficio que aportamos, que no es solo económico. Nuestra empresa o las empresas públicas no tienen por qué dar beneficio económico, puesto que es un beneficio social que se aporta. Entonces, tenemos que concienciarnos primero los trabajadores y la sociedad civil para defender este servicio. Y si algo me tengo que declarar culpable es de amor a la tierra y de tratar por defender el lugar que me ha visto nacer a mí, a mis amigos, a mis padres y que igual un día, el día de mañana, pues a generaciones futuras. Entonces, a la pregunta de si volvería a repetir, si me volvería a concentrar, incluso si me dicen, a sabiendas de que te estás exponiendo a cinco años de cárcel, sí, lo volvería a hacer.